Con el techado ya podemos jugar porque si no está, nos podemos quemar y puede dar enfermedades, pero el techado nos ayuda mucho. Como ya hay techo, ya nos sentimos más a gusto, más alegre de estudiar. Se han mejorado las condiciones de 23 instituciones educativas. En educación seguimos. Comprometidos contigo. Tehuacán, municipio con rumbo.